Hola, ¿qué talís amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, ahora mismo la ministra de Gobierno junto al secretario jurídico y el asesor de esta secretaría jurídica que ha trabajado en la elaboración de este proyecto de ley de orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública están ultimando los detalles. Y este hecho, la ministra ha dicho que al final de esta tarde entregará este proyecto de ley a la Asamblea entre las 5 y las 7 de la noche de hoy. La ministra ha dicho que este cuerpo legal contiene al menos 5 ejes en los cuales se plantean reformas a varios cuerpos legales, a su vez que engloban no solo a la policía, sino también al trabajo de fuerzas armadas. Y como se trata de una necesidad urgente del país, pide que traten con esa consecuencia los asambleístas este proyecto de ley. Como si se tratara de un proyecto urgente en materia económica, ha dicho. Aquí el detalle de los temas que trae este proyecto de ley por parte de la ministra de Gobierno. El proyecto de ley se ha estructurado alrededor de 5 ejes. El primer eje de ellos es el uso progresivo de la fuerza. El segundo es la cooperación indispensable entre las fuerzas del orden. El tercero es los mecanismos de defensa indispensables para proteger a los miembros de la fuerza pública cuando realizan una intervención. El cuarto es un conjunto de reformas que se hacen al Código Orgánico Integral Penal. Y el final es un conjunto de normas indispensables que no tenemos en este momento para garantizar una mejor administración de los centros carcelarios. Este proyecto de ley trae también entre las propuestas de reforma la búsqueda de patrocinio legal para los miembros de la fuerza pública que actuando en el cumplimiento de su deber se ven inmersos en investigaciones y procesos penales e inclusive sentencias como el caso del policía Santiago Olmedo. En ese marco el presidente Guillermo Lazo le recibió hoy al policía Olmedo que fue sentenciado por actuar en defensa de un adolescente en la ciudad de Riobamba y que por la muerte del presunto delincuente que actuaba en ese caso fue sentenciado a más de tres años de cárcel. El presidente Guillermo Lazo le ha reiterado a él y ha hecho pública su decisión de patrocinar legalmente a los policías y dar un apoyo político a todos los miembros de la fuerza pública. Lo dijo así. Escuchemos al presidente Guillermo Lazo. Lo sucedido en su caso de acuerdo con nuestra perspectiva es consecuencia del cumplimiento del deber que buscó salvar y proteger la vida de un adolescente en la ciudad de Riobamba. Queremos que Santiago Olmedo, como se lo dije en la primera reunión que tuvimos en mi despacho hace algunos meses atrás, queremos que sienta el respaldo del gobierno nacional. Y a través de Santiago Olmedo envío un mensaje claro y directo a todos los policías nacionales. Van a contar con el gobierno, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de este presidente de la república. Estaré siempre del lado de la policía nacional. Jamás dudaré de esta decisión. Santiago cuenta con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo. En este caso, el gobierno hará uso de la ley de servicio público para financiar el patrocinio legal del policía Santiago Olmedo, algo que la ley no prevé específicamente. Sin embargo, para los servidores públicos es posible la asistencia del Estado. Se pedirá que el policía Olmedo escoja un abogado y eso correrá de cuenta, el pago correrá de cuenta del Estado ecuatoriano.